La Universidad Autónoma de Tamaulipas exhorta a los estudiantes próximos a ingresar a los posgrados que oferta esta casa de estudios a prepararse para el examen nacional de ingreso 3 que habrá de realizarse desde sus casas el próximo 21 de noviembre del presente año. Entre los requerimientos físicos para presentar el examen está el contar con un equipo de cómputo funcional configurado con la hora local y fecha actual, además de comprobar una buena conexión a Internet. El espacio a utilizar debe estar acondicionado con una mesa o superficie rígida para colocar la computadora y el asiento deberá contar con la altura adecuada para permitir que la cámara capte completamente el rostro. Asimismo se especifican los requisitos para el sistema operativo, capacidad de memoria y velocidad de conexión con los cuales se debe contar al momento del examen. De igual forma se solicita cámara web y micrófono con las especificaciones adecuadas para el equipo de cómputo. Los programas de posgrado darán inicio el próximo mes de enero del 2021 y para mayores informes se ha puesto a disposición la línea telefónica 834-31-81800 ext. 2581 y 2587.